Quizás lo más novedoso que ocurrió ayer en el debate ciudadano de los candidatos a la gubernatura fue el formato, fue la forma en que fue planteado este ejercicio donde preguntas y respuestas provenieron no solamente de académicos, de las redes sociales, sino también de líderes de opinión en la comunidad, de ciudadanos. Los candidatos no fueron precisamente lo mejor. La producción estuvo excelente, hubo una inversión importante de recursos por parte de las organizaciones sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex que convocaron a este debate ciudadano que es un ejercicio que se está practicando en varias entidades del país, sobre todo donde hay contiendas por la gubernatura. Los candidatos dejaron mucho que desear, no dominan todos los temas, no obstante que sus plataformas en cada uno de los partidos y coaliciones que los han impulsado tratan de abarcar las políticas públicas en general. Muchos de ellos todavía no tienen ideas frescas y profundas sobre los temas que enfrenta Guanajuato en estos momentos. Ni los que son críticos, ni el que tiene que defender lo que ha venido pasando en Guanajuato en 27 años de gobiernos continuos del Partido Acción Nacional. Mi compañera Carmen Martínez estuvo atenta al debate, como lo estuvimos todos aquí en general en Zona Franca, pero Carmen con la encomienda de cubrir y de hacer las notas correspondientes. Y bueno, ¿cuál es la impresión, Carmen, que te causa esto? ¿Qué se decía entre los compañeros de la fuente que estaban cubriendo el debate? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Van a estar a ti y a todos nuestros, bueno, a todos los que nos sintonizan. Pues la impresión yo creo que la primera fue el formato, que fue bastante ligero en comparación al formato anterior y que además permitió ver a los candidatos. Fluido, ¿verdad? Sí, fluido. Además, esta forma de que fuera como un círculo permitía más la interacción de los candidatos, verlos desde distintos ángulos. Y además, creo que lo más importante fue la naturalidad de los candidatos. En el debate pasado los veíamos leyendo fichas, pues en una posición estática. Y esto también les permitió esa farsa de los guiones tradicionales que traen y que a veces parecía que les preguntabas una cosa y te respondían algo totalmente distinto. Que digo, también aquí pasó, porque muchos evadían las preguntas. Pero al menos les costaba más trabajo hacer esa vuelta a la pregunta que les hicieron. Entonces, hubo respuestas... O quedaban en evidencia. O quedaban en evidencia, claro. Muchos quedaban en evidencia con temas que no conocían. Por ejemplo, en medio ambiente yo creo que ahí fue donde les falló a todos. Incluyendo el Partido Verde. Incluyendo el Partido Verde, pero a todos. O sea, no supieron ni qué decían en las propuestas, no podían aterrizar una cosa concreta. Mejor, por ejemplo, el Partido Verde optó en lugar de proponer. O sea, proponía, pero por ejemplo, defendía la propuesta que hicieron en la Secretaría de Medio Ambiente. Que se la disputan con Diego Sinoe Rodríguez, que ahora también la propone. Pero eso no es una solución a nada. O sea, crear una secretaría no dice cómo se va a enfrentar el problema. Bueno, el tema de la seguridad es el gran asidero que tienen unos para criticar y Diego Sinoe, pues para afrontarlo y tratar de también plantear lo que él llama un golpe de timón, ¿no? Sí, pues el tema de la seguridad fue, yo creo que con lo que abrieron incluso Ricardo Sheffield Padilla y Gerardo Sánchez en los dos minutos que les dieron para presentarse. En lugar de utilizarlo para hablar de propuestas, lo utilizaron para hablar sobre las cosas que el gobierno de Miguel Márquez ha estado haciendo mal, en particular en el tema de seguridad. Y al final, pues para proponerse cada uno de ellos como la opción para el cambio en materia de seguridad. Lo que les faltó a los candidatos es cómo. Y se insistía mucho de parte de los moderadores, Rocío Navaja, que le tocó en particular este tema de seguridad, puntualizaba mucho en el cómo, ¿no? Una respuesta concreta con una propuesta concreta y se iban... Ninguno hizo la tarea en ese sentido. No, ninguno hizo la tarea. Probablemente sí sabían a qué se iban a enfrentar, sabían que serían interrogados por especialistas. Pero vamos a platicar un poco primero del formato, ¿no? El panel se llevó a cabo con una presentación inicial de los cinco candidatos. Después vino el panel de expertos, que es conformado, bueno, por Rocío Navajas de la Universidad Humana y Mundial y que es especialista en temas de criminalística. Por un profesor de la Universidad de Guanajuato, Tagle, no recuerdo el nombre. Sí, Tagle, no, tampoco me acuerdo el nombre. Habló de temas ambientales. Por el director de la División de Política... De la Universidad de Guanajuato también. Sí, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato aquí en León. Alex Caldera, que se enfocó a temas de corrupción. Anticorrupción. Y finalmente Hugo Villalobos, exdirigente empresarial, expresidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el primero de la lista de presidentes de ese organismo, que él se refirió a temas económicos, de desarrollo económico, ¿no? Sí. Esto intercalado con unas preguntas provenientes de especialistas ciudadanos, pero algunos de ellos líderes de opinión, ¿no? Sí, había representantes de varios organismos ciudadanos, de varias asociaciones. Por ejemplo, vimos grupos indígenas, vimos también temas de vivienda, Sí, lo preguntó, por ejemplo, esta... ¿Cómo se llama? Bataglia. Bataglia, Giovanna Bataglia. Giovanna Bataglia, que es la directora del Centro Loyola. El Centro Loyola, exactamente. Que ella fue una de las que dirigió una pregunta a Felipe Arturo Camarena. Que no supo ni por dónde. No, no supo por dónde. Porque hablaba de la migración que viene a León, de trabajadores migrantes, de otras entidades, muchos de ellos indígenas, que acuden a los campos agrícolas y que, bueno, pues nunca se ha sabido bien a bien resolver este problema. Y si Camarena no sabe de qué le está hablando. No. Y las preguntas de las redes sociales, que creo que fueron palomeadas en una página del propio debate, que se llama Debate Ciudadano, pero muy simples, ¿no? Sí. Se me hicieron muy facilónas. Entrabas a la página de Coparmex y, bueno, yo digo porque sí entré y revisabas ahí en la página previa al debate y podías votar por la pregunta que más te parecía. Había preguntas interesantes. Por ejemplo, yo creo que la primera que le hicieron a Gerardo, que decía, si no tuvieras que votar por ti, pero tuvieras que votar por tu contrincante, ¿por quién votarías? Y, por ejemplo, en esta pregunta Gerardo se salió completamente y no respondió porque otro votaría. Se inventó un candidato joven que no tuviera relación con el PAN, que representara un verdadero cambio. No había. Es una pregunta muy capciosa. Sí. Digo, pues quizás en la intimidad te la contestaría, pero no en público. Pues es como bajarse automáticamente. Y además, por ejemplo, otra pregunta que le dicen, ¿ha recibido o ha participado en un acto de corrupción? Pues. ¿Quién va a contestar que sí? En el público no vas a decir que sí. Esas son preguntas como que no había mucho sentido. Pero finalmente, creo que son preguntas que demuestran que si hay interés ciudadano de participar, eso ya es una ventaja, que sean preguntas votadas, que sean preguntas propuestas por gente que se interesa en la vida política del municipio y del Estado, porque en realidad lo pueden ser desde cualquier parte del Estado. Entonces, eso ya es valioso, aunque a las preguntas les faltó concretarse, ¿no? Vamos a ver algunos de los fragmentos del debate. Esta es la parte donde se refieren a la inseguridad. A todos les preocupa, todos tienen algo que decir al respecto, pero muy pocas ideas nuevas sobre por dónde empezarían o qué harían, ¿no? Gracias. Escuchamos. Usted plantea, además de esta necesidad de policías y de rescatar este organismo tan importante, usted ha ofrecido su experiencia para resolver el grave problema que tenemos en inseguridad y violencia. Sin embargo, nos desafían temas diferentes, complejos, a los que hubo en su momento. Hoy la inteligencia para la seguridad se hace imperante, porque lo mencionó al inicio, para focalizar y enfrentar la delincuencia. ¿Usted continuaría con el programa Escudo? ¿Lo eliminaría? Perdón. ¿O lo utilizaría de manera diferente con otra tecnología? Primero, quisiera comentarle que hace dos meses que le pedí al gobernador del Estado, a nombre de los cinco candidatos, a que nos diera todas las cifras y todo lo que contiene el programa Escudo. No puedo hablar de una continuidad en un programa que no conocemos a fondo y que se ha reservado solamente, exclusivamente el gobierno del Estado para su manejo, con una inversión superior a los tres mil millones de pesos. Sería irresponsable de mi parte decir que lo voy a quitar, pero también sería irresponsable decir que voy a dejar algo que no conozco. Usted plantea esta desaparición y crear una comisión de seguridad. Sin embargo, nuestros ciudadanos, y me incluyo en el Estado de Guanajuato, necesitamos no improvisaciones, necesitamos estrategia y metas contundentes para revertir lo que usted dice, reconstruir y lograr un Estado en paz. En concreto, detalle su estrategia y metas a las que se compromete al concluir su administración. Por supuesto que el crear un órgano colegiado no implica evadir responsabilidad, porque las políticas públicas se definen en el presupuesto del Estado. Y por supuesto que tenemos que direccionar el presupuesto en materia de seguridad, porque hay que actuar con emergencia y no podemos matar y resolver el problema de la inseguridad matando moscas con periódicos. Hay que usar inteligencia, hay que usar tecnología y por supuesto también la sociedad civil responsable tiene que jugar un rol mucho, muy importante. Usted tuvo la oportunidad de conocer polígonos, trabajar en ellos. Guanajuato hoy tiene identificados 55 polígonos que son clúster de violencia que reúnen factores de riesgo. Hoy no se ha desactivado ni transformado uno solo. Lo explica el asistencialismo y no los programas de política social orientadas a la prevención, que es el tema que usted está focalizando. Además están desvinculados. Primero que nada, habrá que señalar que precisamente esos fueron los polígonos de pobreza que estuviste trabajando, Diego Sinoe. Y que obviamente, pues ahí están los pobres resultados que se tuvieron. No se logró combatir la pobreza y la inseguridad viene creciendo y creciendo. Necesitamos nosotros ir a la raíz de esos problemas. Fomentando las actividades culturales y deportivas en esos polígonos. No es regalando tinacos y calentadores solares y despensas que se va a cambiar la realidad en esas zonas de nuestras ciudades, de nuestros municipios. Quiero replantear la pregunta. Se han invertido 27 mil millones de pesos en seguridad y procuración de justicia. Esto equivale a con la construcción de 21 hospitales regionales o una década de inversión de la Universidad de Guanajuato. En concreto, ¿por qué usted con esos miles de millones de pesos sí bajaría los índices delictivos? ¿A qué se compromete y en cuánto tiempo? Porque vamos a cortar con la cadena de impunidad. Y aquí es importante señalar nuevamente que esto pasa por ampliar la procuración de justicia, la capacidad de procuración de justicia. Necesitamos duplicar y me comprometo a duplicar los ministerios públicos. Que hoy tienen que resolver alrededor de 270 carpetas de investigación o averiguaciones por año. Estamos hablando que diariamente tienen que armar una carpeta de investigación el ministerio público. Así no se puede llevar a los criminales a la cárcel. Por eso mi compromiso es en duplicar, por supuesto, los ministerios públicos, en invertir de mejor manera y de manera más eficiente en la seguridad de todas las familias guanajuatenses. Bueno, ya nos ahorramos a la candidata del partido Nueva Alianza. ¿Cómo ves el tema de la seguridad, Carmen, en los planteamientos? Pues es el tema que utilizan mucho más para el golpeteo, el golpeteo político, pero también es el tema en el que yo creo que menos propuestas concretas traen. Todos dicen, se van a lugares comunes como fortalecer la policía, duplicar el ministerio público. Ajá, sí, pero bueno, ¿de qué sirve? ¿En qué diagnósticos habla de que la cadena está débil en el ministerio público? Seguramente sí lo está, pero no sabe por qué y no sabe qué otras acciones hacer. O se van también en materia de prevención, que no está mal, no está mal hablar de prevención, pero creo que sí tiene que existir un método de reacción ahorita por la condición en la que está Guanajuato. Entonces, se van hacia lugares en donde de verdad se nota que no tienen idea de las acciones que están buscando emprender. Por ejemplo, lo utilizan para desviarse del tema, como Felipe Arturo Camarena, que dice, yo le pedí la información del programa Escudo al gobernador Miguel Márquez. Se queda en la crítica. Sí, así es. Es un programa opaco, pero no dice si continúa o no. Yo creo que la tecnología es fundamental para el manejo del combate a la inseguridad y podría ir más allá. Así es. Bueno, hay otros temas. Medio ambiente. Medio ambiente fue evidente que nadie tenía la menor idea de lo que pasa en Guanajuato. Las preguntas fueron muy puntuales. Tenemos temas de agua, de contaminación. Bueno, hubo hasta quien dijo barbaridades. Vamos a escucharlos, ¿te parece? Claro que sí. Me llama la atención el hacer el reconocimiento al sector empresarial. Cuando se supone que hay una normatividad ambiental vigente, ¿no se supondría en ese caso que usted tendría que garantizar el marco normativo? ¿Para cuidar y proteger la calidad del aire en el estado? Sí, por supuesto. Pero también tenemos una bonanza de industria en Guanajuato. Y en consecuencia tenemos que hacer estímulos. Y por otro lado, también tenemos que edificar una política pública que nos permita resolver un problema, como lo dice, de la deficiencia de los mantos acuíferos. Hoy por hoy tenemos problemas ambientalistas, tenemos problemas que están poniendo en riesgo el desarrollo sustentable de Guanajuato. Y en consecuencia tenemos que tomar decisiones inmediatas que nos permitan justamente construir un estado ideal y que nos permitan tener también un ambiente propicio de cordialidad y, desde luego, prevaleciendo la sustentabilidad de Guanajuato. Y hay, entre otras medidas, muchas más que podemos implementar. Anteriormente ya se ha visto que usted estaba a favor de proyectos como el zapotillo, el cual se ha demostrado que megaproyectos hidráulicos como esos generan no solo cuestiones de impacto ambiental, sino de mayor concentración del ingreso y desigualdad social. En este sentido, ¿qué plantearía mucho más específico en el tema del agua, implicando dos componentes? Los centros de conocimiento y la participación social a partir de ello. Daniel, no comparto tu opinión en torno al zapotillo. Primeramente, lo que está no recomendado a nivel mundial es el trasvase entre cuencas. Este es un trasvase entre dos subcuencas. Y al contrario, está recomendado porque va a fortalecer la cuenca per se, porque va a llegar esa agua donde más se le está dando tratamiento al agua. Y la zona en donde se va a construir el zapotillo es una zona que no está poblada prácticamente. Tiene unos cuantos habitantes que visitan particularmente a final del año. Como candidato de la continuidad del estatus quo, uno de los retos que está planteando es cómo hacer compatible el crecimiento económico con la cuestión ambiental. En el ámbito académico estamos que mayor crecimiento económico implica mayor demanda de materiales y energía, así como de residuos. ¿Cómo trabajarías esta parte como este siendo candidato? Bueno, primero es importante señalar que hemos decidido en Guanajuato ya pasar a un estado no de manufactura, sino de manufactura, postale el conocimiento. A las empresas 4.0, a las empresas, por supuesto, de tecnologías de la información y que nos permitan ser mucho más amables con el medio ambiente. Hay un compromiso de los guanajuatenses, sobre todo de las nuevas generaciones, con el medio ambiente. Por eso creo que la Secretaría va a darle la fuerza para aplicar políticas públicas verdaderas que incidan en la mejora del medio ambiente, de la calidad del aire y del uso del agua. ¿Podría ser más concreta con respecto a sus propuestas? Porque no me quedaron nada claras, por favor. Sí, necesitamos preservar lo que tenemos, proteger las zonas naturales de la entidad, apoyarnos en la ciencia y la tecnología para las energías renovables, para cuidar el agua. Necesitamos que la industria en verdad aplique lo que la norma esté establecida. Necesitamos que Guanajuato tenga capacidad también para atender la problemática del medio ambiente. Tal vez el Partido Verde Ecologista sea caracterizado por un proceso de mercantilización de la naturaleza. Ellos lo plantean como parte de la remediación ambiental. ¿Tú cómo lo verías? Y otra, ¿cómo fortalecerías los procesos de supervisión ambiental realmente para el cumplimiento de la normatividad ambiental? Bueno, primero no creo que se trate de algo que el partido esté realizando con Mercadotel, sino que está preocupado en la creación desde que se crea el Partido Verde por el problema que tenemos de medio ambiente. Y qué bueno que el candidato de Acción Nacional comenta de que él propone la creación de la Secretaría de Medio Ambiente. Y decirles que no es así. Desde la anterior legislatura, el Partido Verde propuso y está detenida en el Congreso del Estado porque no ha habido voluntad política del partido en el gobierno para impulsar esa Secretaría de Desarrollo Económico. A ver, te voy a decir lo que pienso. Sí. Diego pasa de hablar de la mentefactura a hablar de la Secretaría de Medio Ambiente, que no tiene nada que ver. En su caso, una Secretaría de Medio Ambiente más estricta tendría que ser más rigurosa con las empresas que ya tenemos, que son de manufactura precisamente. No se ve ahí la liga. Gerardo Sánchez está perdido. Le pregunta por el aire y habla de los matos freáticos. Bueno, Felipe Camarena se pelea y disputa el tema de quién es la idea de crear una secretaría, cuando en realidad no está mostrado que esa sea una solución a nada. En este tema yo los vi... Perdidísimos. Sí. Ricardo Chebel, defendiendo el zapotillo, nada más le pusieron una pregunta medio a modo a un discurso que él ha tenido. Así es. Pero no fue más allá tampoco, ¿no? Y Berta, pues también no sabía qué decía. O sea, necesitamos, necesitamos. Ajá, pero ¿para qué? Muchas generalidades. ¿De qué manera? Todos quedan en generalidades. Como que ni siquiera tenían un diagnóstico. No, yo creo que el medio ambiente es una de las materias que más se les ha olvidado. O sea, han agarrado temas como la seguridad para golpeteo, como el desarrollo económico, por ejemplo, Diego, para lucirse en el sentido de mencionar que Guanajuato está creciendo el desarrollo económico. Pero el medio ambiente la mayoría no tiene ni idea. Tampoco los grupos vulnerables, que también fue otro factor en donde creo que les faltó concretar. Por ejemplo, Ricardo Sheffield Padilla ni siquiera dijo homosexuales. O sea, personas con, ¿qué dijo? Gustos sexuales distintos, algo así. ¿Les da miedo ese tema de los grupos vulnerables? Pero además mencionándolos dentro de las categorías de personas con capacidades diferentes. Diferentes, sí. Como que son dos cosas distintas. Totalmente. Bueno. Yo particularmente sí, en medio ambiente no tienen un diagnóstico. Guanajuato está pasando una situación cada vez más grave. El tema del agua, salvo en el zapotillo, no se tocó absolutamente. No es la industria la que está consumiendo agua. En buena medida es la agricultura. Claro, Sánchez debería saber de eso, la agricultura intensiva que se está practicando para exportación. Y eso ni se mencionó siquiera. No. Bueno. Creo que nos quedamos con esos dos botones de muestra sobre lo que fue el debate el día de ayer. Yo sí reconocería que salió muy bien librado. No solo bien librado, fue un acierto completo este formato diseñado desde la Ciudad de México y adoptado aquí por organizaciones como Comunico para México, Consejo Coordinador Empresarial, porque nos dejó una idea muy clara, si no de las fortalezas y las deficiencias de los candidatos. Es parte importante irlos conociendo más, ¿no? Sí, totalmente, en soltura, en libertad, con posibilidad de improvisar, que también ahí les falló a muchos, ¿no? Porque hasta para improvisar hay que tener buenos elementos para saber de dónde, qué expresar. Y, bueno, fue un formato agradable. Para mí no se me hizo difícil verlo, porque lo que señalmente en el debate anterior hasta que estaba un poco de trabajo, si de por sí a lo mejor la política no es un tema que a todos nos encante, con formatos tan pesados es todavía más difícil. Y queda, pues, el gran, digamos, el gran reto para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que le falta el segundo debate, es ser algo mejor y mucho menos acartonado que la primera vez. Ojalá retomen alguna idea. No creo que lleguen a esto, pero ojalá se pongan un poco creativos, un poco más libres, porque, bueno, nada que ver lo que vimos ayer con lo que vimos en el Instituto Electoral, ¿no? No, hasta por los moderadores. Que van a ser los mismos, porque ya les pagaron. Sí, y lo malo de los moderadores que ha contratado el Instituto Electoral es que no tienen el contexto local. Entonces, es difícil que puedan hacer preguntas tan directas como las que hicieron, en este caso, los especialistas, e incluso también los moderadores que, bueno, podían como cerrar la pregunta a las propuestas que han estado dando los candidatos durante la campaña. Muy bien, Carmen. Bueno, pues, vamos a ver. ¿Cuándo es el próximo debate? Es el junio 10, es domingo 10 de junio. Muy bien. Bueno, vamos a otro tema. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Este modelo de debate propuesto por el Consejo de Coordinación Empresarial y otras organizaciones también del sector desnudó las carencias de proyectos.